Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Karol, bienvenidos a un video más aquí en el canal. El día de hoy vamos a estar preparando pupusas salvadoreñas. Necesitamos una cebolla picada, dos dientes de ajo, una cucharadita de orégano en polvo, pero esta es opcional. Y voy a necesitar nueve tomates, pero esto va a variar según la cantidad que ustedes quieran preparar de salsa. Y ahora solamente vamos a cortar en trozos los tomates y después vamos a pasar a licuarlos junto con la cebolla y el ajo. Hay personas que lo hacen un poco diferente, ponen a cocinar el tomate junto con la cebolla y el ajo. Y hasta que el tomate ya está cocido, lo dejan enfriar un poco y pasan a licuarlo. Yo lo preparo de esta manera porque al final siempre vamos a tener que hervir la salsa para que el tomate se cocine. Así que yo lo hago así en crudo, pero ustedes verán cualquiera de las dos formas que mejor les parezca. Una vez ya los tengamos picados, vamos a pasarlos por la licuadora por unos 5 minutos. Si quieren le pueden agregar un poco menos de medio vaso de agua, o si no simplemente lo dejan con el propio jugo que va a despedir el tomate. Ahora la vamos a verter en una olla para ponerle a hervir y le vamos a agregar un poquito de sal y el orégano en polvo. En este punto que vamos a empezar a hervir la salsa, les aconsejo que no le agreguen mucha sal al principio, nomás un poquito. Porque esta salsa la vamos a reducir y en el proceso de reducción se concentran los sabores. Y si la salamos mucho en un principio, a la hora que ya esté reducida, estará muy salada y será difícil corregirle el sabor. Así que agréganle un poquito de sal y antes de apagarle el fuego, pruébenla para ver si necesita más sal o está bien así. Pasados ya unos 15 o 20 minutos, podemos ver que ya la salsa se redujo un poco. Y esta es la consistencia que vamos buscando, que quede un poquito espesa. Si ustedes la quieren más espesa, pues la dejan unos minutos más al fuego. Para mí ya está lista. Y para esto solo necesitamos media cebolla picada y aproximadamente unas dos tazas de frijoles, que también nos conocen como habichuelas. Y vamos a procurar que tengan un poquito de caldo. Y ahora simplemente los vamos a pasar por la licuadora, sin agregarles nada de agua, únicamente el propio caldo que ya tienen los frijoles. Los vamos a licuar muy bien por unos 5 minutos o hasta que ya esté perfectamente licuado. Y ahora en una sartén vamos a poner un poquito de aceite a calentar y vamos a verter ahí nuestros frijoles. Y aquí viene un proceso un poquito lento porque vamos a buscar evaporarle la mayor cantidad de agua que tengan los frijoles. Vamos a dejarlos hervir, hervir y removerlos de vez en cuando hasta lograr que se sequen. Y tengan cuidado cuando empiece a hervir porque esas quemadas de frijoles arden mucho. Y como pueden ver aquí ya se le evaporó mucha cantidad de agua. Yo lo voy a dejar sofreír por unos minutos más y luego solo voy a reservar para que se enfríen. Y los demás ingredientes, solo una bolsa de maseca que es harina de maíz nixtamalizado. No la voy a utilizar toda la bolsa. Y como opción solamente le voy a agregar media taza de harina de arroz. Pero esta es opcional, perfectamente las pueden hacer solo con la harina de maíz, la maseca. Y también vamos a necesitar agua, esto va a ser la cantidad necesaria que vayamos necesitando. Y una libra de quesillo salvadoreño. Este no sé si lo encuentren en otros países, pero el queso que más se les acerca es el queso mozzarella. Así que si no encuentran de este quesillo, ocupen el mozzarella que es igual. Y con el queso solamente lo voy a triturar así con mis manos para que se vuelva como una masa. Y como les digo también pueden utilizar el queso mozzarella y hacerlo de igual modo, triturarlo de esta forma. Y ahora en un depósito hondo vamos a depositar la cantidad de harina que vayamos a necesitar. Yo en este caso hice solo la mitad de la bolsa. Y le agregué la media taza de harina de arroz, pero como ya les dije es opcional. Pueden hacerlo solo con la maseca. Las incorporamos muy bien y luego poco a poco vamos a ir agregándole agua hasta hidratar muy bien la harina. El agua vayan agregándosela poco a poco. Ahí ustedes van a ir sintiendo la consistencia. Vamos a ir amasando y amasando. Hasta lograr que se vuelva así como esta consistencia. Ni muy dura ni tampoco muy aguada. Esta es la consistencia que nos tiene que quedar. Y ahora sí que ya tenemos listo todo. En un recipiente tengo un poquito de agua y en el otro tengo un poquito de aceite para irnos humedeciendo las manos. Y simplemente vamos a agarrar una bolita de masa. Ni muy grande ni muy pequeña. Más o menos así de este tamaño. Y simplemente vamos a ir buscando redondearlas. Esta es una de las formas en que las hacen. Vamos a poner nuestras manos así como haciendo una pequeña bolsita. Con esos dedos vamos a ir haciendo una pequeña presión. Igual con los dedos de arriba vamos a ir haciendo una presión para ir adelgazándole. Y con el dedo índice nos vamos a ir guiando para ir redondeándolas. Vamos a ir dándole vuelta. Y así apretando con la mano de abajo y con los dedos de arriba. Y redondeando con el dedo índice. Solamente es un poco. Y luego con las manos le vamos dando un golpe a un lado y al otro. Hasta ir aplanándola un poco. No tienen que quedar ni tan delgadas ni tan gruesas. Y ahora simplemente le vamos a poner el relleno que es un poquito de queso. Y también un poquito de frijol. Y ahora simplemente lo vamos a cerrar. Así como si fuera un pastelito. Lo vamos a cerrar de los lados. Y vamos a cerrar muy bien. Y vamos a retirar el exceso de masa. Y simplemente nos agregamos un poquito de aceite en las manos para evitar que se nos pegue. Y hacemos un poquito el proceso del principio. Y simplemente vamos dando unos golpecitos a los lados. Hasta que se vaya adelgazando. Como les digo no tienen que quedar ni gruesas ni delgadas. Vamos a ir redondeando un poquito. Y ahora es cuando vamos a empezar a palmear. Así le decimos acá. Vamos a ir dando unos golpecitos. A modo de ir adelgazándolas. No tienen que quedar ni gruesas ni delgadas. Más o menos así. Y no importa que se les abra un poquito la masa. Eso de ahí se queda. No se abren más de ahí. Una vez que las hayamos adelgazado. Simplemente pasamos a un comal o a una plancha que ya tengamos caliente. Y que ya pasamos con un poquito de aceite con ayuda de una servilleta. Y la otra forma de hacerla simplemente agarras la bolita de masa y la vamos aplanando haciendo un pequeño hueco con la palma de la mano. Y así vamos a ir haciendo el huequito sin necesidad de irla redondeando. Y de igual manera le agregamos el relleno, el poquito de queso, de frijoles y cerramos como en la primera vez. Hay diferentes tipos de rellenos. No solamente es este. Hay también de chicharrón que es carne de cerdo molida. También las preparan con pollo, incluso con camarones. De ayote con queso que vendría siendo como el calabacín. Y también están las famosas pupusas locas que esas llevan todo incluido. Y así vamos a ir preparándolas todas. Como pueden ver no es tan complicado prepararlas. Aquí en El Salvador es un platillo muy apreciado. No hay un lugar donde no se encuentre una venta de pupusas. Y de igual manera en toda casa salvadoreña, en la mayoría, se preparan estas pupusas. Y aquí tenemos ya listas nuestras pupusas. Ya vieron que son fáciles de preparar. Y que no haga falta el curtido a la hora de comernos estas pupusas. Y también a su acompañante perfecto, la salsa de tomate. Ya vieron que espesita nos ha quedado. La receta del curtido ya la tienen en el canal. Así que ahora ya saben como preparar este platillo tan apreciado aquí en El Salvador. Las pupusas. Y bueno amigos, esto fue todo por mi parte en el video de ahora. Espero que les haya gustado. Si fue así no olviden regalarme un like. Y no olviden suscribirse activando la campanita. Recuerden también que tengo mi Instagram. Me encuentran como carolv.sb Nos vemos hasta el próximo video. Cuídense mucho. No olviden suscribirse a mi canal.